Fijaros que hemos partido de metano al principio y de oxígeno. Esto es de lo que hemos partido. Estos se llaman reactivos. Han reaccionado entre ellos. Esto sería la flecha y que se me ha formado. Los reactivos, la flecha que se pone, y estos son los productos. ¿Qué se me ha formado? El CO2 y el agua. Fijaros que hay exactamente los mismos átomos en los reactivos que en los productos. ¿Cuántos? El carbono. ¿Cuántos O? Cuatro. Cuatro átomos de O. ¿Cuántos O hay aquí? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuántas H teníamos aquí? Cuatro. ¿Veis? Una, dos, tres y cuatro. ¿Cuántas H hay aquí? Cuatro. Son los mismos átomos reorganizados de otra forma. Esto es una reacción química. Algunos enlaces se rompen, otros se han formado, pero el número de átomos es el mismo. Entonces, diremos que una molécula de metano ha reaccionado con dos moléculas de O2 para formar una molécula de CO2 y dos moléculas de agua. Eso es lo que se va a escribir en una reacción química. Esos números son obligatorios ponerlos. A ver, si veis el papel, pero que sigáis viendo también las moléculas. Una molécula, el US1 no se pone, lo voy a poner, pero en las reacciones los 1 no se ponen igual que en las formas. De metano reacciona con dos, este dos sí se pone con dos moléculas de oxígeno. Y se forma una molécula de CO2 y dos moléculas de agua. ¿Bien? El número de átomos que contéis a la izquierda de la derecha tiene que ser el mismo. ¿Veis? Una C, una C. Cuatro H, aquí tenemos dos por dos, cuatro H. Cuatro Os, y aquí tenemos dos Os, y aquí tenemos dos por uno, dos. ¿Vale? Dos por uno, dos. De manera que la reacción es una molécula de metano, reacciona con dos moléculas de oxígeno, esto es una y esto es otra, y al final se forma una de CO2 y de agua se forman dos. Repito, contamos los átomos, aquí hay dos, contamos los átomos y aquí hay cuatro H, fijaros aquí las H, una, dos, tres, cuatro, cuatro Os, una, dos, tres y cuatro Os, solo que unidos de otra forma. Pues esto es ajustar una reacción química. Ajustar es colocar estos numeritos que se llaman coeficientes estequiométricos. Hay que aprender este nombre, coeficientes estequiométricos, los números que he puesto en verde, que permiten ajustar la reacción. ¿Qué es ajustar? Pues conseguir que el número de átomos que aparezcan en los reactivos sea exactamente el mismo que el número de átomos que aparezcan en los productos. Exactamente el mismo. Entonces la reacción se dice que está ajustada. Pues bien, aparte de estos números de querer decir moléculas cuando las sustancias son moleculares, como en este caso, que todas eran moleculares, siempre estos números representan moles. Y esto es lo que quiero que entendáis. A ver, pensar, si una molécula reacciona con 2, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, moléculas, ¿con cuántas reaccionarán? A ver, pensar, si una con 2, 6 por 10 a la 23, ¿con cuántas? Pues con el doble, ¿no? Si una necesita 2, 6 necesitan 12. Por 10 a la 23 moléculas, 12,04, ¿eh? No he puesto el coma 0,04, 6 necesitan 12, por 10 a la 23 moléculas. Y esto es un mol. Y esto son 2. ¿Por qué? Porque un mol son siempre 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Luego eso es un mol y estos son dos moles. ¿Veis? 1, 2. ¿Y aquí qué diríamos? Pues si una molécula reacciona con 2 y me da 1, 6 por 10 a la 23 reaccionarán con 12 por 10 a la 23 y me darán 6 por 10 a la 23. ¿Vale? 1 reacciona con 2 y me da 1. 6 reaccionan con 12 y me da 6 por 10 a la 23 moléculas de CO2. ¿Y cuántas de agua se me formarán? Pues cada vez que se me forma una de CO2 se me forman 2 de agua. Pues 2 es el doble de 1. Luego, si en vez de 1 se me han formado 6 por 10 a la 23, aquí se me formarán 12 por 10 a la 23 moléculas de agua. Moleculas de agua. Y esto es un mol. Y estos son 2. Entonces, este es el último número que ajusto. ¿Pero por qué? El último, siempre el elemento. El último, si es que hay, porque habrá reacciones en las que no haya ningún elemento. Entonces, el que os dé la gana. Pero si no, el último siempre el elemento. Y eso tiene un porqué muy sencillo. Porque al poner aquí un número delante, yo voy a ajustar el oxígeno, pero no voy a desajustar nada más. Mientras que si lo que hay aquí no es oxígeno, sino es una molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, al poner un número aquí, a lo mejor ajusto, pero de paso desajusto el carbono o el hidrógeno. Entonces, por eso, el último número que se pone es el del elemento, porque con él consigo ajustar el elemento sin desajustar ningún otro. Los coeficientes podrían ser fracciones, no hay problema, ¿eh? Claro, yo sé que una fracción no puede representar una molécula. No puedo decir tres medios de molécula. Es absurdo. No puede haber un número que no sea entero de moléculas. Yo no puedo tener una molécula y media. Pero sí un mol y medio. Entonces, en el caso de que pongáis estos números fracciones, no se ponen decimales, no se pone 1,5, se pone 3 medios, que estos números pongáis alguna fracción para igualar los átomos que hay, no hay problema. Simplemente que esos números los consideraremos como moles que reaccionan, que sí que pueden ser fracciones. Y, en todo caso, si queréis hablar de moléculas y esto fuera una fracción, multiplicáis toda la reacción por un número para eliminar el denominador de la fracción. Eso lo voy a enseñar ahora. Imaginaros que yo pongo la reacción en la que el nitrógeno con el hidrógeno reaccionan para formar el amoníaco. Esto no está ajustado. ¿Veis que aquí hay dos Ns? ¿Veis que aquí hay dos Hs? ¿Y aquí hay una N y tres Hs? Pues para nada está ajustado. Vale, por supuesto que se puede ajustar con números enteros. Pero, quiero decir que es lo mismo poner aquí un medio. ¿Veis que aquí hay un N? Pues yo puedo decir un medio de dos, ya tengo un N. ¿Veis que aquí hay tres Hs? Pues puedo poner aquí tres medios. Tres medios por dos, pues tres. Un medio de dos, pues uno. Ya está ajustada. Esto está bien, pero también puedo multiplicar todo por dos. Toda la reacción la multiplico por dos y me quedaría un medio por dos, uno. Tres medios por dos, tres. Y uno por dos, dos. Estas dos reacciones están las dos bien ajustadas. En este caso, con números enteros, los coeficientes, que son uno, tres, uno, tres y dos, representan moléculas y también representan moles. En este caso, solo representan moles, porque yo no puedo hablar de media molécula, es absurdo, no voy a decir media molécula. Pero, representa medio mol. Es lo mismo decir que un mol reacciona con tres y me genera dos, que decir que medio reacciona con uno y medio y me genera uno. Es que es lo mismo. ¿Vale? Uno reacciona con tres, pues medio, con uno y medio. Por cada uno se me forman dos, pues con medio se me forma uno. Es lo mismo. Podéis perfectamente trabajar con coeficientes que sean fracciones o con coeficientes que sean números enteros. ¡Gracias!